Por supuesto, también recorremos el país a través de sus legisladores para ver cómo se observan distintos hechos que están afectándonos a todos, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, la tenemos a la diputada Germana Figueroa Casas, diputada nacional por Santa Fe, junto por el Cambio Pro. Diputada, el placer de saludarla, Gustavo Tubia, Raúl Vázquez, la saluda, ¿cómo va? Buen día, gracias por estar ahí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Preocupados, por supuesto, por lo que está ocurriendo, hoy se va a vivir en la Argentina, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Una marcha por la educación. Yo recién reflexionaba con, ojo, con ciertos títulos, ¿no? No parece ser este un gobierno que quiera destruir la educación pública, ni mucho menos. Pero también sobran los motivos, porque está todo mal en la Argentina y evidentemente ojalá haya luz al final del túnel, pero la situación no es nueva. ¿Cómo la estás analizando vos? Bueno, yo soy profesora en la Universidad Nacional de Rosario, me recibí ahí, he hecho especialización ahí, o sea que realmente yo creo y valoro la educación pública. Por supuesto. Acá lo que tenemos es una prioridad total que ha dado el gobierno a bajar la inflación. En esa prioridad es, esto es el tema de que se habla de la motosierra, todos los gastos se quieren bajar. Pero realmente es razonable lo que plantean las universidades de que no pueden tener el mismo presupuesto con la inflación que hubo el año pasado, el desastre que dejaron el mismo presupuesto del año 2023. Creo que, más allá de que hay el derecho a protestar y todo, también se vio una amplitud del gobierno de aumentar lo que se va a transferir, de empezar a hablar, y también el derecho de auditar es parte de esto, ¿no? Así como las universidades plantean sus necesidades, en las leyes está previsto la auditoría de las universidades. Así que, me parece que es más una cuestión de tratar de frenar y tratar de arrimar las posiciones, que es lo más difícil acá, porque me parece que ese es el problema que hay, ¿no? Como todo es extremo. Claro, pero en el marco de lo que también estás planteando, ¿no? La semana pasada hubo reunión, recién lo decía Adorni en la conferencia de prensa, desde la Casa de Gobierno. Para nosotros no hay motivos para una marcha, porque la semana pasada nos reunimos y llegamos a un acuerdo, y pusimos lo que había que poner, y que, por supuesto, vamos a seguir charlando a lo largo de los próximos meses, en distintas meses. Por lo tanto, el gobierno considera que esta es una marcha absolutamente política. ¿Vos estás en la misma mirada o considerás que no es tan así? Mirá, yo lo que creo es que esto es muy difícil transmitir, por eso te digo que es una cuestión, si todos los que marcharan entendieran que se los está escuchando, que se ha hecho el esfuerzo, quizás no marcharían, pero entiendo que, viste, el derecho de protestar con respeto lo tienen todos, entonces, esto es democracia, pero creo que hay un avance enorme, es una lástima que suceda, pero bueno, yo no voy a cuestionar el derecho que tienen a manifestar. Diputada Figueroa Casas, ¿cómo le va a Raúl Vázquez? La saluda. Tengo entendido usted, por favor, corríjame, ¿no? Porque tiene un cargo importante en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, ¿verdad? No sé si, lamento, no sé si es vicepresidente o presidenta de la comisión. Vice. Vicepresidente. Perfecto, perfecto. Entonces, me va a servir. Yo tengo entendido, o siento, que de alguna manera el Ejecutivo, con mi ley a la cabeza, está de alguna forma reclamando que el Congreso le dé la ley al presidente, la ley bases, la famosa ley bases u ómnibus, como se empezó a llamar en algún momento. Y en algún punto pareciera que el Congreso está medio, a ver, está debiéndole una ley al presidente para que de alguna manera tenga herramientas. Ayer lo decía y estoy de acuerdo, todos los presidentes de la democracia han tenido la ley que han pedido como para iniciar de alguna manera su derrotero en el cargo. Y esto aún no ha sucedido y ya vamos por cuatro meses. Tengo entendido también que es muy posible que para el 24 de abril, para la próxima sección, se empiece a hablar de la ley bases. ¿Cómo es el derrotero en el Congreso para que en definitiva se encare esta ley y se apruebe o no, y que el Congreso decida? Mira, yo creo que estamos muy cerca. Realmente todas las charlas con los bloques se han tomado muchísimas de las sugerencias que se hicieron. Nosotros desde ya desde el bloque Pro ya hemos dicho que vamos a acompañar, pero con nuestros votos no alcanza, así que se necesitan más. Y yo veo que se está avanzando en ese sentido. La idea sería... ¿Por qué hubo cierto amaturismo en algún momento al principio con esta ley? Bueno, sí, puede ser, pero a ver, miremos para adelante para ver si podemos sacarla y darle al Ejecutivo, como él decía, la ley que necesita. Me parece que ahora sí se ha hablado, se habla con todos los bloques, se plantean las disidencias, se está haciendo ese poroteo que antes no se hacía. Así que me parece que hay un gran avance y esperemos poder dar la ley. Germán, quiero volver con tu mirada, con relación a qué le aconsejarías al gobierno, porque más allá de todo este esfuerzo por sacar esta ley, que ojalá, Dios quiera, que en definitiva produzca mejoras para el pueblo argentino, que es lo que todos queremos, puede haber imágenes, momentos y situaciones que destruyan todo ese esfuerzo. Por ejemplo, hoy, quiero volver al tema de la marcha de hoy, porque, claro, algunos sectores dicen, déjenlos marchar, déjenlos opinar, sin que haya un protocolo. Porque aquí estamos hablando, si bien seguramente hay una utilización política de fondo, en muchos casos van a salir chicos y chicas a manifestarse. Por lo tanto, si el protocolo es tan duro como en otras oportunidades, esto puede generar un desgaste muy fuerte. ¿Vos qué le aconsejarías a Patricia Bullrich? Ir a fondo con el protocolo, levantar el pie del asesorador. Tengo muchísimo respeto por Patricia Bullrich, creo que va a ser lo mejor. No la aconsejaría, porque ella sabe mucho más que yo de esto, así que imagínate que no podría en eso aconsejarla. Sí confiar en que se va a hacer lo mejor, tanto desde la ciudad como desde Nación, y esperando que este derecho que la gente tiene a manifestarse sea con respeto. Así que yo espero que todo se haga de la mejor manera y confío en Patricia Bullrich. Ojalá, ojalá. Germana, gracias por estos minutos. Abrazo grande. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Germana Figueroa Casas, legisladora por la provincia de Santa Fe. No, gracias a ustedes.